Legislativos, hemos tomado lista de asistencia y tenemos quórum para sesionar en ambas comisiones. El proyecto de orden del día ha sido distribuido y está a su consideración. Secretario, si pregunta, por favor, para proceder a conocer la población de orden del día. Secretario, cada uno de sus carpetas tiene una serie de documentos, entre ellos la orden del día. Si no hay ninguna objeción, yo les preguntaría si estamos de acuerdo. Manifiestenlo, por favor, en la forma acostumbrada. Aprobado el orden del día, señor presidente. Se aprueba el orden del día. Pasamos al tercer punto, que es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen. Dictamen de Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por la que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. El día de ayer, poco después del mediodía, recibimos la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de los Diputados y de inmediato a los miembros de ambas comisiones, Educación y Estudios Legislativos, se hizo el turno correspondiente para conocer los documentos que nos hayan turnados por la Cámara de Diputados. Hemos distribuido el proyecto de dictamen que está en sus carpetas y que se hizo llegar por medios electrónicos previamente. El proyecto de dictamen, para su consideración, asumiría en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados. Esto desde luego no inhibe la discusión y el debate parlamentario y puedo anunciar que conforme al artículo 183, facción primera del reglamento del Senado, hemos recibido la solicitud de reservas, entre otras del senador Fidel de Médicis y tres de ellas del Partido Acción Nacional. Comentando con la Junta Directiva de la Comisión de Educación y la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, desde luego no vamos a inhibir las participaciones, la sugerencia respetuosa que haríamos es que las reservas se turnen para su discusión, conocimiento y votación correspondiente en el Pleno. Sin embargo, está el foro abierto por si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra. Señor Senador Corral. Es una presión, en realidad se trata de siete reservas, pero están enlistadas en tres, porque queremos hacer un acumulado también de reservas, ¿no? Nada más para especificarlas, es el artículo 22, el 24, es el artículo 79, es el octavo transitorio, el vigésimo primero. Primero, ya determinaremos nosotros en la manera en que podemos acumularlas en tres enfoques, pero en realidad se trata puntualmente de esos artículos. Gracias. Gracias por la presión, señor Senador Corral. En su momento las haría el Partido Acción Nacional. Puedo comentar también, en el caso del senador Demérezis, hemos recibido la petición de hacer varias reservas, que están debidamente registradas, y también sabemos que la mesa directiva de la plenaria está anticipada y ya ha registrado el turno para estas reservas. Pregunto si alguien tiene algún comentario. Sí, por favor, senador Morón y Robles. Bueno, yo primero para hacer algún comentario general, antes de traerlo particular, sobre la forma en que se ha venido procesando esta ley reglamentaria del servicio profesional docente, pero no nada más la ley reglamentaria del servicio profesional docente, sino también las reformas a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Yo creo que el Senado de la República y el Congreso todo tiene varios espacios para ir construyendo los consensos. Y un espacio fundamental, a mi juicio, es, o son las comisiones que integran el Senado todo y que integran la Cámara de Diputados. En esta ocasión, en lo particular, en esta ley, en lo particular, no, la comisión es la primera vez que sesiona. Es la primera vez que sesiona, entiendo, porque de allá viene el dictamen. La Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados. Pero era importante también, ya conociendo el tema tan trascendental, que pudiéramos nosotros haber explorado la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de consensos. El día de hoy nos llega un dictamen en el que no participamos, no hemos dado opinión, y a mi juicio yo creo que sería menester que esta comisión pudiera tener el tiempo suficiente, el tiempo suficiente para poder analizar con profundidad cada uno de los artículos que están presentes en este dictamen de la Cámara de Diputados. desde los propios objetivos que plantea la ley. Esta es la ley del servicio profesional docente. Y si ustedes revisan en el artículo segundo, absolutamente refiere cómo va a profesionalizarse al magisterio. Ni siquiera con el propósito, ni siquiera tiene como propósito el artículo segundo, la profesionalización del magisterio. tiene otros conceptos sobre el tema de regular el servicio profesional docente, establecer los perfiles, regular los derechos y obligaciones del servicio profesional docente y asegurar la transparencia. Pero el objetivo fundamental de esta ley no está contemplado. Este es un despropósito que obviamente transversalmente pasa por toda la ley. Si el objetivo era fortalecer, o debe ser a mi juicio, fortalecer al maestro en su función en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ni siquiera está planteado como un objetivo, como un propósito, entonces me parece que esta ley no empieza a cumplir su propósito. No empieza a cumplir su propósito. Otro asunto que quiero destacar es que el objetivo en esta ley no debe de ser laboral. Hay varias partes en el articulado que están de alguna manera regulando. Nos han dicho que este es el nuevo estatuto que va a regir a los trabajadores de la educación. Obviamente ninguna ley puede ser retroactiva y las conquistas de los trabajadores en absoluto pueden ser trastocadas. Está trastocado el derecho a la inamovilidad en esta ley. Está trastocado el derecho a la estabilidad laboral en esta ley. No está regulado, obviamente lo laboral pues nosotros creemos que es sujeto de otra materia y por eso nosotros planteamos pues que todo lo que tiene que ver con lo laboral se desagregue de esta iniciativa y podamos nada más dejar el objeto fundamental de la ley del servicio profesional docente que es fortalecer la formación, la profesionalización del Magisterio Nacional y que haya mucha claridad en todo el tema. Pero luego también dentro de los objetivos o de las partes que va a reglamentar esta ley aparte del ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia hay un apartado de la promoción que yo no veo con toda claridad donde esté la promoción. Los maestros de México deben tener certidumbre y confianza, deben de tener un sentido de pertenencia de esta ley. No la tienen porque no la conocen, no la tienen porque no han participado o no han tomado en cuenta sus propuestas y deben estar claros qué es lo que tienen que hacer para poder promoverse vertical y horizontalmente. Verticalmente, que ocupan, qué requisitos tienen que cumplir para acceder a un mejor salario o a otro nivel salarial. Y luego que ocupan para acceder a otro nivel salarial más allá. No hay claridad en esta ley, no está regulado. Todo lo remiten a reglamentos y los reglamentos los va a hacer la autoridad. Y la autoridad ha sido responsable siempre de la profesionalización, la capacitación del magisterio. Y esto no se ha dado nunca. El maestro sale con cuatro años de las normales y después es abandonado. Y las normales están abandonadas por siempre, por muchos años. Entonces, yo veo pues que el objeto de la ley no está cumplido y a mi juicio y por eso en lo general su servidor, los compañeros que aquí están conmigo, parte de la Comisión de Educación, el senador Fidel de Meyser y el senador Benjamín Robles, pues no estamos de acuerdo cómo está estructurado este planteamiento. Y luego, miren, todas las atribuciones que tiene el INE o que debe tener el INE, que el objetivo fundamental del INE es evaluar todos los componentes del Sistema Educativo Nacional y hacer o recomendar lineamientos y directrices, los lineamientos con carácter vinculatorio y las directrices para que puedan ser valoradas por la autoridad, aquí lo demeritamos mucho porque ponemos al INE en esta ley como operador del servicio profesional docente y ese no es el objeto que tiene el INE, el objetivo que tiene el INE. El INE tendrá que valorar en lo general sí a los maestros de México y con esta valoración integral hacer las recomendaciones a la Secretaría o emitir lineamientos para corregir las insuficiencias que tengan, recomendar cursos, recomendar, no sé, espacios de actualización, etcétera, etcétera, pero obviamente sin un carácter punitivo la evaluación. Aquí está planteada como un carácter punitivo, el que no pase las evaluaciones se va. Dice un artículo, a los seis meses con un día se da la base en la plaza, pero luego hay un acompañamiento de otro año y medio de esos seis meses y si pasa todos los estándares o todos los procesos de evaluación se ratifica el nombramiento en plaza definitiva. Si no, se le corre sin ninguna responsabilidad, sin ninguna responsabilidad para la autoridad. La reglamentación laboral dice que los trabajadores a los seis meses adquieren su base, su definitividad en la plaza y aquí están trastocando entonces la reglamentación laboral que está en el apartado B del 123 y que está en las leyes que lo reglamentan. Entonces, esta iniciativa pues está a mi juicio plagada de varias irregularidades. El sindicato no aparece por ningún lado, golpean al sindicalismo, toda esta relación bilateral que está planteada no aparece en ninguna parte, de tal manera que los trabajadores tendrán que defenderse solos, el sindicato lo tienen allá arrinconado, amenazado o no sé qué pasa con él y sus dirigentes lo que hacen sumisamente es avalar todo lo que les están planteando por esos temores porque si no hacen eso quién sabe qué vaya a pasar como lo que le pasó a la dirigente fundamental del sindicato y esta también es una dificultad. Por último, para no abusar de la palabra en esta primera participación, nosotros creemos que no puede ser la secretaría la que se haga cargo de todo esto, no hay confianza, la secretaría ha tenido esa responsabilidad por todos los años y en todos los gobiernos y no ha hecho nada y por eso planteamos que sea un equipo de especialistas y que se forme el Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente y que sea el responsable de instrumentar todo el proceso de profesionalización del Magisterio Nacional y que también sea el responsable de regular todas las figuras desde el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia y esta permanencia tiene que verse como un espacio de derechos. Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad y con esta ley siempre están amenazados los trabajadores si no pasan sus exámenes, tengan los años que tengan, la evaluación entonces va a ser también un elemento que se adiciona también como causal de despido que no estaba en la Constitución y que ahora sin estar en la Constitución ahora lo están planteando aquí como un causal de despido y no acudir también a la evaluación es otro causal de despido. Si un maestro tiene 28 años de servicio y se le ocurre que no quiere evaluarse por las circunstancias personales que él quiera por muchas razones ese solo hecho de desacato de desobediencia lo lleva al despido sin responsabilidad para la institución. Díganme ustedes si no se violentan los derechos laborales este instituto tendrá que regular todo este proceso una reforma educativa debe tomar en cuenta la opinión de todos pero fundamentalmente de los maestros de México no debe haber una reforma educativa sin la participación del Magisterio Nacional así es que compañeros compañeras de la comisión por eso esta participación en lo general aparte de ver las cosas en lo particular que después demostraremos artículo por artículo cuál es la insuficiencia que a juicio nuestro millón personal tiene esta iniciativa muchas gracias muchas gracias presidente gracias senador presidente senadora presidente de la comisión de estudios legislativos compañeras y compañeros senadores independientemente de que suscribo todo lo que ha expresado aquí el senador morón secretario de la comisión de educación de esta cámara yo también quiero abordar con enorme preocupación parte de este proceso por supuesto que le agradezco a la presidenta de la comisión de estudios legislativos que el día de ayer me haya hecho llegar los documentos que hoy estamos revisando ya en comisiones unidas es diría ya un avance respecto a lo que vimos en la cámara de los diputados cuando ya a las 8 de la noche del día de la instalación de congreso en este segundo año de trabajo legislativo apenas se enteraban de lo que estarían discutiendo podríamos decir que aquí con más horas hemos podido revisar y las hemos utilizado estas horas bien le hemos dado buen uso para revisar este asunto sin embargo me preocupa y lo externo porque sé que nos debemos cortesía política que nos hemos ganado bien en este senado pero cuando nos plantea el señor presidente de la comisión de educación que nos pide que este dictamen lo avalemos en las condiciones en que se nos presenta que es tal y como se nos hizo llegar la minuta por parte de la cama de los diputados a mí pues me preocupa algo que hemos señalado muchas veces aquí en el senado esta idea de legislar sobre las rodillas y vaya estamos hablando de la educación en este país si en este tema no nos damos el tiempo suficiente yo creo que podría pasar lo que hemos visto en otras reformas educativas que quedan ahí como un proceso ineficaz y parte de la ineficacia tiene que ver con que no se hagan las cosas bien desde un principio aquí ya lo dijo el senador morón yo no lo voy a repetir para no ser tan incisivo en el punto pero pues yo no veo que los actores que tenían que opinar se les haya recogido esa opinión creo peor que fue un objeto de burla y por eso hoy el senado de la república pues está asiteado con mucha dificultad pudimos llegar hoy a sesionar y esto se debe pues a que hay una molestia y creo que si nosotros no tomamos en cuenta lo que está pasando en la calle podemos sin que creo que ese sea el objetivo fundamental porque creo que nadie lo tiene pero si encrispar más a la sociedad ¿qué va a pasar? se los digo como senador representante del estado de Oaxaca lo que quieren es trasladar el problema a las entidades porque este proceso legislativo continuará y a mí me preocupa mucho que porque no hagamos bien la chamba aquí estemos trasladando innecesariamente los problemas a otros ámbitos locales cuando creo que lo que debemos asumir como gran responsabilidad es también parte de la gobernabilidad nacional que es la suma de todas las gobernabilidades en las entidades de la república a mí me preocupa mucho y por eso no puedo dejar de señalarlo que estemos cayendo en los errores que hemos visto en la colegisladora de ser precipitados de no darnos el espacio de no darnos el tiempo de no poder discutir esto como debe suceder entiendo que por esa cortesía de la que ya he hablado haremos algunas acotaciones en esta sesión pero bueno si la idea es demostrarle a los compañeros de la colegisladora que aquí podemos hacer las cosas más rápido que ellos me parece que no estamos cumpliendo con nuestro objetivo y nuestro objetivo es llevar este proceso a algo que todos queremos porque el grupo parlamentario del PRD lo quiero dejar con mucha claridad tiene claridad lo reitero de la importancia del sistema educativo nacional y de este marco jurídico nosotros si queremos una ley del servicio profesional docente pero bien analizada nosotros hemos estado a favor de la evaluación como por cierto he escuchado a todos los maestros con los que he tenido contacto que también están de acuerdo sin embargo siempre hemos establecido que sigamos criterios de aquellos que saben con todo respeto lo digo no busco ofender a nadie más que nosotros que escuchemos a los académicos que escuchemos a los integrantes de la junta directiva del instituto nacional de evaluación educativa que nosotros de manera unánime llevamos a esa institución precisamente para fortalecer esta ruta en la que hoy estamos caminando sin embargo creo que hemos venido tropiezo tras tropiezo y yo creo que el senado de la república que se ha convertido en un nicho garante de que las cosas se hagan bien en este país en estos últimos tiempos no debe dar pasos en retroceso y por eso externo la preocupación que no quepa ninguna duda porque luego veo que se manejan en los medios de comunicación las cosas diferentes no el PRD si quiere una ley del servicio profesional docente pero bien hecha no como esta si queremos que participen en ella los actores fundamentales entre ellos los integrantes del magisterio por supuesto si no pues como no quiero que suceda aquí como luego sucede en otros temas legislativos hay acusación de propios extraños de que luego a los legisladores solamente se nos manda lo que deciden en el pacto ya ni siquiera eso nos dejan legislar tampoco puede ser así la ley es una similitud que yo veo muy grave una ley del servicio profesional donde no tome en cuenta la opinión de actores fundamentales como son los maestros y en este caso nosotros no caigamos en lo mismo permítasenos opinar debatir ampliamente no corre prisa la prisa es lo que nos ha llevado a que la educación esté en los suelos y por cierto recojo yo un pronunciamiento que le escuché a Raúl Moroni que me parece muy oportuno porque luego hay señalamientos no es que los maestros son los responsables no es que los de Oaxaca están aquí y decía Raúl nos compartía una opinión si nosotros quitáramos a los maestros de Oaxaca de Chiapas de Guerrero parte de los que hoy están aquí movilizándose si no los tomáramos en cuenta en las estadísticas igual México ocuparía los últimos lugares el último lugar en este esquema no es responsabilidad de los maestros es responsabilidad de las autoridades que no han cumplido con su función y nosotros como legisladores no debemos caer en lo mismo por eso solicito respetuosamente señor presidente senador Romero Hicks que podamos darnos el tiempo para hacer las cosas bien en este senado de la república gracias por su paciencia señor senador Tidel de Més sí muchas gracias presidente su venia compañera presidenta voy a iniciar mi disertación leyendo textualmente lo que dice el artículo número 12 de los sentimientos de la nación de Morelos dice textualmente que como buena ley es superar a todo hombre las que dicte de nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte que aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia la rapiña y el hurto en ese sentido hago esta cita porque ninguna ley que se precie de partir de estos principios puede construirse como se están construyendo las leyes que tienen que ver con la materia educativa hemos planteado que el pueblo señala con índice de fuego cuando los legisladores legislamos sobre las rodillas cuando no hacemos junta de sabios para que departamos y compartamos con ellos el sentido de la ley y en ese sentido vimos algo verdaderamente criticable dejémoslo ahí el día domingo por la tarde cuando después de la sesión solemne donde se instaló el congreso general la cámara de diputados y no entiendo la presa la cámara de diputados convoca el ciudadano presidente a que sesione a las 20 horas y después de un debate en donde es cierto que de las 30 reservas que se hicieron los diputados pudieron plantearlas pero hubo oídos sordos de una mayoría que se conformó en el la cámara de diputados del partido revolucionario institucional y del partido acción nacional y cancelaron y que lamentable cancelaron la posibilidad de un debate fraterno de un debate de ideas de un debate de argumentos de un debate en donde las doctrinas que animan a cada uno de los grupos parlamentarios las pusieran en el centro para que el pueblo de México revisara a partir del debate de sus parlamentarios la concepción que tiene cada uno de los grupos de la educación yo creo que el pueblo por eso votó como votó para que la pluralidad que existe en México se hiciera notar en la conformación de las leyes y se los digo fraternamente compañeros del PRI y del PAN especialmente podrán cancelarnos la posibilidad de debatir hoy en el pleno no permitiendo que el congreso debata podrán hacerlo si ya conformaron la mayoría pero el problema no se acaba ahí y por qué no se acaba ahí porque la ley no se puede construir a partir de engaños la Secretaría de Gobernación convocó a los maestros de la coordinadora a que hiciera foros hicieron un total de 10 nos consta que los maestros debatieron el sistema educativo que quieren para este país nos consta que entregaron los resolutivos como se había acordado a la Secretaría de Gobernación pero también nos consta que una sola línea del dictamen de los maestros de la coordinadora se incorporó a los dictámenes de las leyes secundarias reglamentarias del artículo tercero constitucional y por si fuera poco los maestros de la CENTE volvieron a sufrir otro engaño nos reunimos cuando menos cuatro veces en el Hotel Imperial y en el Hotel Fiesta Inn de aquí de la calle de la Reforma en la Ciudad de México para escuchar a los maestros y recoger sus planteamientos y el resultado de esa mesa fue nuevamente otro engaño es decir los compañeros del PRI que fueron los que estuvieron presentes junto con la representación del Partido Verde pues solamente fueron a eso no a compartir ideas no a debatir los artículos de las leyes dicen es que no podemos comprometer los compañeros y efectivamente no se comprometieron cuando la movilización de estos compañeros los maestros plantea respuestas concretas para el Magisterio Nacional esta ley compañeros es inaplicable en algunos estados del país y ya me imagino el discurso de la autoridad educativa nadie está obligado a lo imposible la coordinadora es mayoritaria cuando menos en cuatro estados de México me imagino en Oaxaca que los 60 mil maestros que integran la CENTE se niegan a ir a los exámenes que los 60 mil maestros que integran la coordinadora se nieguen a ir a los cursos me imagino que la autoridad va a correr en bloque a 60 mil compañeros tenemos que actuar con enorme responsabilidad y hacer las valoraciones políticas del desenlace de una ley que pudo haber sido consensada con ellos lo dijeron con todas sus letras no nos oponemos a la evaluación no no nos oponemos a que nos examinen a lo que nos oponemos es a que la evaluación no cumpla con una función histórica de formar no de sancionar eso es lo que los profes hacían referencia y estuvo el maestro Raúl estuvo el compañero Daniel estuvo el compañero Gerardo estuvieron muchos otros compañeros en esa mesa y cuando menos lo que yo escuché fue eso que no se niegan a la evaluación pero ahora se van a negar y entonces el discurso me imagino y en el brete como dice el compañero Benjamín en que van a meter las autoridades de esos estados cuando declaren que la ley no se puede aplicar ¿por qué? pues porque hay una oposición de los maestros porque no fueron tomados en cuenta entonces el consenso y la junta de sabios y no sabios porque sean los que son los que sepan más sino porque conocen del tema cuando menos los maestros si conocen del tema entonces esta ley nace muerta en algunos estados del país y una ley no puede nacer muerta por falta de consensos por falta de sensibilidad política yo si les pido que soltemos las amarras del debate el día de hoy y que el pueblo de México vea que sus parlamentarios nos debaten ideas con ideas pueden no estar de acuerdo con nosotros y eso es normal que a la hora de debatir se vota y si nos ganan nos aguantamos porque esa es la democracia sin más esta ley compañeros esta ley niega la justicia a los maestros Morelos decía también que cuando alguien tenga una queja justa cuente con un tribunal para que lo defienda del abuso y en esta ley se plantea que los maestros serán corridos sin ninguna responsabilidad para la autoridad y sin que medie y sin que medie una sentencia judicial dijo eso eso es increíble que un parlamentario se atreva a plasmar no en la ley pero así dice porque le niegan la justicia a los maestros si alguien cometió errores de no ir a los exámenes pues que sea el tribunal en última instancia la que dicte el fallo el que dicte el fallo pero que no abusando del poder que tenemos los senadores de la república y los legisladores le pongamos en la ley que se les niega la justicia a los maestros de México porque también se niegan ellos aceptar de manera incondicional los dictados de una ley arbitraria se transgrede la seguridad social este país compañeros ha luchado con las armas para tener seguridad social ¿por qué les digo esto? ¿por qué? en uno de los artículos de esta ley se plantea con mucha claridad que los directores y los supervisores que tengan ascenso se les va a pagar con la clave que dice el catálogo de puestos el catálogo de puestos dice que un director de educación primaria ganará 15 mil pesos mensuales se les va a pagar eso pero luego hablen otra opción dice o es esto o se le pagará con su sueldo de maestro más una compensación y la compensación no contribuye para la pensión y entonces ¿qué va a pasar cuando el maestro se jubile? va a tener un sueldo importante a lo mejor a los 25 años lo hacen director y aquí hay sindicalistas o no maestro Daniel aquí vemos representantes sindicales con ideas diferentes pero todos dentro de un sindicato que hemos luchado todos porque siga unido maestro ¿y qué dice la ley del Issste? ese maestro que logró su ascenso si no se le basifica si no cotiza con la compensación a la pensión entonces su salario de jubilado será únicamente el que tuvo como maestro compañeros con todo respeto no podemos agredir así al Magisterio Nacional estamos pidiendo educación de calidad y en esas condiciones yo les pido que reflexionen que reflexionen porque la educación de México creo que la podemos mejorar pero no empobreciendo no aterrorizando no reprimiendo y no denostando a los compañeros maestros muchos se llenan la boca diciendo que los únicos responsables de la calidad de la pérdida de la calidad de la educación son los maestros yo no sé si los que somos maestros aquí aceptamos eso yo no lo acepto yo no sé si algún profe aquí lo acepta yo no lo acepto y yo hablo por mí los responsables de la mala educación de este país digámoslos con todas sus palabras son los que no se han atrevido a aplicar la ley como está el tema es ese por las complicidades vergonzantes que existe entre la autoridad de algunos dirigentes del sindicato nacional de los trabajadores de la educación hoy bonito se ve el secretario general del CENTE siendo Gilguerillo de Peña Nieto cuando debiera estar preocupado porque la seguridad social de los maestros va a ser afectada cuando debiera estar preocupado porque la justicia le está negando a los maestros pero hoy es Gilguerillo diciendo que la ley no tiene cuestiones sancionadoras por eso hay disidencia la disidencia que nació hace 34 años no fue casual y aquí vemos maestros que tenemos ese esa edad en el servicio docente no creen que Carlos Conquitut se fue porque los maestros son malos o porque no se fue porque impuso un casicazgo y el bester generó toda una corriente en contra de ella producto de lo mismo y lo que pasó con el bester fue una venganza pero que bueno que se lo hicieron porque se jodió perjudicó a los maestros con el tema de las cuotas sindicales con estas reflexiones en voz alta compañeros maestros compañeros senadores de la república les habla un profesor que está preocupado sinceramente por lo que puede desatar esta ley está preocupado porque la ley no cumpla esa situación de su aplicación general porque no fuimos capaces de consensarla con quienes van a ser los directamente afectados que no cumpla con los preceptos que debe cumplir una ley porque no se tuvo la sensibilidad para incorporar en la discusión a todos estos maestros gritones que ahora productos de la desesperación andan haciendo cosas allá afuera y nos espantamos yo llamo a la reflexión se los digo con toda la fraternidad de que soy capaz con todo respeto parlamentario que no nieguen la discusión hoy en el pleno vamos a reservar sí y abranse a la discusión y en el debate gánennos demuéstrenos que sus argumentos son mejor que los de nosotros y si así sucede y si así sucede como ha sucedido cuando las cosas se hacen bien daremos reconocimientos públicos y diremos yo reconozco que el argumento de mi compañero senador fulano de tal es mucho mejor que el mío y me sumo a su propuesta y le pido al presidente que desechemos la mía así es el debate así es esto compañeros por su atención muchas gracias senador quiere hacer uso de la palabra señor secretario pregunte si el asunto estaba suficientemente discutido habiéndose agotado las intervenciones en función de los senadores que pidieron la palabra le pregunto a las comisiones aquí integradas si este asunto fue suficientemente discutido si así lo consideran síguense por favor levantando su mano aprobado por mayoría señor presidente la propuesta que traemos entonces es el dictamen que está en consideración con las consideraciones de que las reservas que ya tenemos registradas cuotas que pueden también determinarse porque el debate no tiene por qué inhibirse serían en el pleno entonces secretario pregunte a su consideración el dictamen nada más porque me gustaría que quedara esto en nuestro dictamen no es posible que en media hora se pueda decir que hemos discutido ampliamente el tema tan trascendental como es el educativo yo me siento avergonzado de que se puede expresar de esa forma señor presidente una precisión pedirle amablemente que las reservas que he hecho en tiempo y forma sean consideradas en el dictamen como voto particular para que se puedan pasar al pleno se incorporan y quiero señalarlas las reservas que he hecho es el artículo séptimo fracción segunda y tercera artículo 8 fracción octava artículo 22 párrafo sexto artículo 53 artículo 74 76 24 30 y 83 muchísimas gracias presidente presidente claro allá también lo puede hacer 74 76 24 allá lo puede hacer también senadora 30 y 83 señor Corral yo creo que el trámite pertinente en el caso que propone nuestro compañero de Médici es que se enlisten como reservas más que como un voto particular para que conforme se han enlistado se presenten los documentos en mesa directiva que es lo que también haremos nosotros eso por un lado y por el otro yo no quisiera quedarme callado con ese agijón que ha lanzado Robles Montoya porque en realidad todos tenemos una posición ahora sobre esta ley y todos tenemos un punto de vista y creo que lo vamos a expresar lo que ahora creo que se está planteando es trasladar esa discusión que está muy decantada ya entre nosotros también y al interior de las propias bancadas pues al pleno del Senado de la República donde habrá posicionamientos nosotros mismos tenemos reservas con relación a la ley y fundamentalmente lo que se está planteando nosotros tenemos cerca de 24 horas de discusión interna como bancada en el grupo parlamentario del PAN hemos hecho una deliberación muy amplia porque queremos hacer una valoración justa en términos de los méritos sobre todo de la última negociación que recibió la ley general del servicio profesional docente y en ese análisis hemos colocado con toda sinceridad y honestidad el deber que tenemos de continuar y culminar y consolidar estas tres etapas reglamentarias no sin hacer nuestra propia valoración que hemos decidido sea en el pleno no lo vamos a agotar no lo vamos a inhibir y por supuesto que si se admite la discusión pues estaremos dispuestos a discutir y a debatir las ideas y a estar receptivos estando a ver ya se votó para una una consideración yo me imagino que la senadora Graciela que hace lo mismo solamente una moción de orden me parece que es importante que sigamos el protocolo de las sesiones le solicitemos la palabra al señor presidente para que sea este quien nos la conceda y podamos darle orden a la sesión muchas gracias yo también por efecto de que quede asentado lo que he dicho porque cada una de las palabras que aquí he dicho están sustentadas en los artículos y quiero mencionar los artículos al menos para que también quede asentado aquí en la relatoría o en lo que se derive de esta mesa es el artículo cuarto el quinto el sexto el octavo el veintidós el veinticuatro el veintisiete el veintiocho el treinta y cinco el treinta y nueve cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cinco sesenta y uno setenta y cuatro setenta y cinco setenta y seis setenta y ocho y los transitorios segundo octavo diecinueve han quedado registrados para que proposa el acta de los siete que va a registrar el partido internacional y los que hizo el senador de Mendes pregunto por favor habiéndose agotado las intervenciones y y reservado los artículos y transitorios a reserva de los que se puedan reservar en el pleno le preguntamos a los integrantes de estas dos comisiones unidas si este dictamen ha sido suficientemente discutido y en su consecuencia sea sujeto a su aprobación para ser turnado en lo general al pleno quienes estén por la afirmativa síganse levantar la mano aprobado por mayoría señor presidente porque no pides la negativa también para que se registre los que estén por la negativa síganse por favor muy bien casi no se iba pero de todas maneras es importante eso creen senador muy bien con esto termina nuestra reunión hemos concluido el proceso les agradecemos a todos el debate seguramente va a ser muy intenso en la plenaria y es lo que anticipamos estamos convocados a las 6 de la tarde en la plenaria muchas gracias